La cinturita de Marcelita, Marcelita baile para que la gente la vea, parece, Marcelita, tic tac, tic tac, la cinturita, que salados que no la vieron de todo cuerpo, que salados que no la vieron de todo el cuerpo, ahora si vea, ahora si, ya tiene todo el cuerpo, tic tac, tic tac, y Marcelita, oye papi, que bueno, que bueno papi, esa vuelta me gustó.